Es verdad que en algunas cosas podría llegar a tener buen gusto en el futuro. Tener una tumbona en uno de los mejores climas del mundo, como el de Santa Pola, cerca del registro de la propiedad del que es titular. Ese es una buena opción de futuro. Pero futuro, representar el futuro de que en algún momento se haya enterado de los desafíos que tiene España, que tiene Europa y que tiene el mundo, en la vida. No, llámalo a ver cómo va el Real Madrid, Alfredo. Llámalo. Llámalo. Dice que hoy no puede trabajar porque está preparando el debate de mañana, por tanto hoy no hace mítines. La verdad es que él y los otros preferirían que no hubiera campaña, Alfredo. Nada, no, 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 campaña ninguna. Por eso se ponen tan nerviosos. Y la caverna y el inmundo reaccionan como reaccionan cuando hacemos actos. El inmundo es que nadie se atreve a meterse con ese desvergonzado. Nadie no más que yo.